Estuvimos trabajando en este proyecto junto con mis compañeras Paula Gribani y Angelina Paz donde cada una explora su interioridad y trata de plasmarlo con su lenguaje en este caso encontramos el punto común del dibujo y cada una hace un trabajo introspectivo y a través de la obra invitando al espectador a la reflexión y a que cada uno realice su propio trabajo introspectivo a partir del estímulo En su mayoría podemos ver dibujos pero también hay otras técnicas Sí, son obras en dibujo, calado de papel, grabado también Sí, trabajamos esos formatos En su caso particular, mucho rostro, cuéntenos un poquito Sí, en mi caso trabajo mucho con la figura humana y formas naturales que surgen de esa figura un poco citando como el contexto, digamos, la conexión de uno con la naturaleza y usando un poco también la simbología de lo que es el resurgir o el renacer relacionado con la naturaleza también Bueno, cuando se habla justamente de este tema, la Casa Fundacruz en total combinación con lo que es la muestra buena oportunidad para que los vecinos se acerquen y la disfruten Sí, totalmente vamos a estar acá, bueno, los viernes, sábados y domingos mañana a las 5 de la tarde vamos a estar dando una visita guiada así que sí, los invitamos a todos a que vengan a participar de la muestra Bueno, también va a estar el tradicional té de los fines de semana también para disfrutar Sí, sí, así que bueno, estamos muy contentas agradecemos la oportunidad que nos brindó la Casa Fundacruz bueno, la amabilidad de todos los que formaron esto estamos muy contentas, muy emocionadas y muy agradecidas Es una muestra para recomendar y para decirle a nuestros queridos amigos que siempre nos visitan que vengan con todas las ganas de encontrarse con obras que están muy bien presentadas y el concepto de la obra es importante las artistas van a estar hasta el domingo así que los invito a que participen de las invitaciones para esta noche a las 20 horas, la inauguración que se pone muy lindo, se encuentran con amigos y ellas mismas que son por primera vez están visitando nuestra casa creo que es un momento digno como para recibirlas y la otra es que mañana a partir de las 5 de la tarde las artistas van a dar una charla guiada sobre su obra y nosotros abrimos las puertas a nuestro querido saloncito de té así que está invitado todo el mundo que pueda venir si no es hoy a la noche pueden venir mañana a partir de las 4 y media de la tarde que están siempre las tortas muy ricas el té exquisito y la conversación y el encuentro con otros amigos también